Ya me mataron a uno Ya se lo movió Ahí va Ya le bajé 26 Creo que ya no tiene escudo Está atrás de esa pared Aquí Ya lo tumbé Ahí viene su compra Te va a querer matar Ya me vio 26 Me dio un golpe No le tires con la pena No mames me dio en el aire Wey Son dos ya wey No mames no le tires con la P90 Mamon wey Esa mierda no pega de lejos Ya lo hice cagada al otro Al compa del Igual cagada Ya lo tiene vida Ya tumbé a uno wey Mataste al otro Ah wey El Darboyager se ve un chingo Le voy a disparar eh Ya casi se muere El otro es creo que el El John wey Ya lo tumbé wey Agista Si puedes dispararle wey Ya le bajé casi toda la vida También Me va a rushar a mi wey Ya le corrió el maricón wey Vente wey Ahí viene wey Andale pendejo Y se va a hacer daño Vámonos Vámonos No está construyendo wey No está construyendo wey No está construyendo wey No está construyendo wey Uh verga 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 Un wey mal atacar a mí ¿Dónde estás wey? ¿Dónde estás wey? No estoy Ya se convirtieron Ojo porque la zona Lolo se mueve Wey nos tenemos que Mover hacia la zona wey Tú síguete moviendo wey Síguete construyendo Ahí pendeja Deja a los que se encierren ellos Verga Ya me quedé Atoré Ya se van a matar wey Mira Ya tumbé a uno wey El otro viene por la izquierda wey Se va a matar wey Mamaste Ojo porque nos puede matar Con la pura pinche zona Ya se murió el otro wey Va arriba de nosotros wey Bien wey ¿Cuántos mataste wey? Para que veas wey Dos Pendejo wey Ya viste que nos maté yo Ya maté el chido